Esta noche queremos presentarle la historia de Fernando Foronda, un hombre de 83 años de edad que ha sido abandonado a su suerte. Fue hijo, padre y abuelo y nada de ello ha sido suficiente para ser albergado en el entorno familiar. Hace cuatro meses fue llevado al hospital Ruzbel para recibir asistencia médica y desde entonces permanece allí, sin nadie que llegue para llevarlo a casa. Autoridades hospitalarias han intentado comunicarse con la familia en repetidas ocasiones, pero las respuestas no han sido las esperadas. Ya ha sido dado de alta y permanece en un área de encamamiento mientras su destino se define. Él ingresó el 17 de mayo, vino por unas úlceras, es diabético, es un paciente de 83 años, fue ingresado por la familia, pero el 8 de julio nos informaron los médicos de que él ya contaba con egreso, pero se le informó a la familia y desde entonces la familia no se ha presentado. ¿En este caso es importante que la familia venga a reclamar, a recogerlo para llevarlo a casa? Sí, es importante porque hay familia y pues a pesar de que nosotros tratamos de colocarlos en algunos hogares, pues ya no hay hogares, ya no se dan abasto, están muy llenos y en este caso la familia se tiene que hacer responsable del paciente. ¿Han tenido algún contacto ustedes con la familia? Sí, claro. Hemos tenido contacto con una sobrina, pero ella ha estado dando largas y no han hecho nada por él. ¿Es prácticamente abandonado o está aquí en el hospital? Exactamente, él se encuentra con síndrome de abandono, le llamamos nosotros. Casos como este, hay varios en el hospital. Muchas personas son abandonadas. Mientras tanto, el hospital en su carencia de camas para atender pacientes no puede desalojarlos mientras se gestiona, darle refugio en alguna casa o hogar o asilo de ancianos.